Vamos a hacer lo que la gente viene pidiendo hace muchísimo tiempo en nuestra provincia. El cambio que necesitamos. Y parte de ese cambio está vinculado con esta pregunta, con hacer el gobierno más austero, más transparente y más abierto de la historia de la provincia, porque la gente no resiste más. No aguanta más el oscurantismo de la política, no aguanta más ver cómo funcionarios se enriquecen mientras el pueblo cada día vive peor. No hay más margen. Bueno, nuestro gobierno, si la gente nos elige, insisto, va a ser el gobierno más transparente y más austero de la historia de Entre Ríos, porque no hay más margen para otra cosa.